El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión porque tenemos a una superestrella del Real Madrid, James. Un placer tenerte hoy en el reto de adidas de puntería. Ya le he contado un poquito la dinámica, la han hecho algunos de tus compañeros. De hecho, Isco tiene el récord con 25 puntos. Antes de empezar, ¿qué piensas? Bueno, esperemos que tenga buenos puntos. Es un juego que está bastante bueno y bueno, esperemos que pueda ser el récord también. Muy bien. Esperemos. ¡Empezamos! Muy bien, como siempre, ya sabéis, hay que decir a por qué portería vamos a ir. James, ¿por dónde vas a empezar? La última portería. Última, por los 7 puntos. Muy bien, pues cuando tú quieras. Voy a poner un poquito las reglas en su sitio. En la línea. Y cuando tú quieras. No, fue la primera. Vale, esta ha ido a la primera. Todavía nos quedan 4 intentos. ¿Vas a ir a por la última? Por la segunda. Por la segunda. Venga, por los 3 puntos. Cuando tú quieras. Ha votado justo delante de la segunda portería. Ha habido muy mala suerte ahí. Ahí voy a decir que sí, que ha habido muy mala suerte. A lo mejor, si estuviese regado, hubiera deslizado el balón, ¿no? En campo mojado iba. En campo mojado hubiera entrado seguro. ¿A por cuál vas a ir ahora? Por la segunda también. ¿Segunda? Pues venga, vamos a por el tercer intento. A por la segunda. Está acostándonos ahí un poquito, pero bueno. Nos quedan 2 disparos todavía. Vamos. ¿Vamos a por la última? Vamos. Venga. A la tercera. Esa es buena. Esa es perfecta. Ha entrado, ha entrado, ha entrado. Vale. 7 puntos, todavía te quedan 2 disparos. Vale. ¿Vale? Igual. Pues venga, seguimos yendo a por la última, ¿no? A la segunda. Sí. ¿Vas a ir a por la segunda? Muy bien. Le quedan 2 disparos, va por la segunda. Esa es perfecta. ¡Oh! Si hubieras dicho a la tercera. Bueno, te queda un disparo todavía, vas con 7 puntos. Voy a la tercera. Vas a por la tercera, arriesgando. Me gusta. Último disparo. ¿Vale? Vamos. Van 14 puntos y todavía tienes un disparo más. Mientras sigas metiendo en la tercera, sigues disparando. Perfecto. Y ya estás, yo creo, por encima de la mitad del ranking. Vamos. Venga. Esa es buenísima. Estás on fire ahora, ¿eh? Estás on fire. Van 21 puntos, podría superar a Isco. Vamos. Última. Venga. 21 puntos. Son porterías pequeñas, ¿eh? Sí, sí. Más pequeñas que las de Isco, ¿no? Vale. Si lo mete en la tercera, se pondría el primero en el ranking. Así que, todo tuyo. ¡No! Mira, bueno. Bueno, bueno, James. Muy bien. Segundo, yo creo que ha estado muy bien. Has cogido ahí justo el ritmo con la última y has enganchado bien, ¿no? En calenté y mira, paso esto. Perfecto. Pues nada, chicos, chicas. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!